Ella se despierta Esperando una llamada Llena de ilusiones Que le den fuerza a seguir Y siento como ella me recuerda Ir a Nera Aunque sea un minuto, un beso, un abrazo Nada más Y puede estar sin mi recuperar El cielo que ha perdido junto a mí Y el dolor que le he causado Me ha manchado de verdad Y si encuentra una respuesta Que le muestre el final Del camino tan difícil Que le he hecho atravesar Yo estaré feliz por ella Pues ha dejado de llorar Ella espera a alguien que Esté siempre a su lado Alguien que la escuche y Le haga suspirar Y luego su recuerdo La detienen y se aferra A un pasado, una historia, un camino sin final Y puede estar sin mi recuperar El cielo que ha perdido junto a mí Y el dolor que le he causado Me ha manchado de verdad Y si encuentra una respuesta Y si encuentra una respuesta Que le muestre el final El camino tan difícil Que le he hecho atravesar Yo estaré feliz por ella Pues ha dejado de sufrir Y ahora puede respirar Y lo verás atrás Y ser feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el dolor que la he causado me ha manchado de verdad Y si encuentra una respuesta que le muestre el final Del camino tan difícil que le he hecho atravesar Yo estaré feliz por ella pues ha dejado de llorar Y si encuentra una respuesta que le he hecho atravesar Y si encuentra una respuesta que le he hecho atravesar Y si encuentra una respuesta que le he hecho atravesar